ahí iniciamos, nueva serie muchachos las vegas, tranqui como en todos lados, ah mierda, bueno, lo esta cagando palo, jeje, no es bueno tranqui ahí en el doge, va bien, gamelof montreal presenta ganster vegas se escuchan golpes esta es la cruda realidad muchacho, no puedes ganar siempre lo que importa al final del día es sobrevivir y a darle ah lo estoy matando opa, cacé, 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 pimba, derecha, izquierda, derecha, izquierda te la recomiste ¿entiendes lo que te digo? tú caes en el cuarto asalto ok, al parecer nosotros somos un boxeador y la mafia nos está presionando para que perdamos en el cuarto round si no nos matan perdimos si, perdimos si, mira a la mierda o sea, perdimos con la mafia, o sea lo noqueamos al chabón y perdimos con la mafia nos quieren matar a ver a quien está llamando vamos, vamos ¿dónde está el puto flote, Karen? me estoy muriendo ¿miss Montello? ¿quién demonios es? no conoces soy malón perro rompebole la vieja, o sea a nosotros nos está persiguiendo la mafia tenemos la mafia en el culo y la viejita ahí preguntando por la familia, la novia joder, quiere acabar conmigo mierda nos dieron vuelta no quería dejarlo fuera de combate da igual, chico lo juro no quería no quería dejarlo ok ¿qué pasó ahí? imagino que tú eres Jason venga, vamos ok ¿y esta quién es? Karen supongo que esta es la parte en la que te doy las gracias te pregunto como te llamas no, esta es la parte en la que agarras las pistolas y te acabas con esos cabrones ok listo no es tu primer rodeo no es tu primer rodeo, ¿verdad? mis hermanos y yo solíamos disparar a las ratas ya bueno, parece que tenemos más ratas pisándonos los talones es Karen es Karen por cierto es Karen por cierto ok, bueno, si el nombre de ella es si es Karen ok, ella es Karen y es la mano derecha de Miss Montello bueno, le estamos contando que ganamos una pelea que no debemos haber ganado y bueno ¿qué? ok ah, era una bazooka era ok vamos a disparar no, no, no no, no no, no ¿Puedes ayudarte? ¿Puedes nadar? ¿Por qué me preguntas si puedes nadar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No... Sí, está bien, hay que deshacernos de eso, pero... No, no, así... ¡Mierda! Todo repito de la mina Espero que sigamos vivos ¿Puedes ayudarte, ma'am? Creo que el donut se rompe ¿Tienes golpeando la salsa mañana, ma'am? No, señor, oficina He golpeado la salsa todo el día Ok, esta... Aparecer esta es la señora... ...Biz Montello La mujer del punto Johnny Montello Tú no la conoces La mayor basura sobre la faz de la Tierra Antes de que se quede... Así que estoy disfrutando este camino de la Tierra de la Memoria Creo que simplemente estaré... Ok... Muy bien, abuelita Vamos al hogar de jubilados Bueno... ¡Uh, mierda! La rompió la garganta Bueno... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Jodida la viejita! ¡Verdad! ¿Pero te puso dos copos? ¿Cómo? ¡Tienes encontrado la tequila, no? ¿Tienes pensado que no me quedaría detrás de la máquina de la lavar? ¡Hey! Estoy impresionado que sabes que tenemos una máquina de la lavar. La cosa fue rostrada cuando la encontré ¿Puedes hablar con problemas domésticos después? ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡Eso es Jason! ¡Dile! ¿Podemos hablar de asuntos domésticos más tarde? ¿Que conduzca a qué? ¿El camión? Toca el icono de habilidades A ver... Mejorar... Abrimos el coche... Ok... ¿Dónde deberíamos huir de la policía? Justo como el resto de esta ciudad Just drive kid Si mal... Osea... Tendremos que escapar de la policía y nos subimos a un... A un camión de policía en vez de escapar de la policía Osea... No lo estoy leyendo mucho los diálogos porque... Se hace medio difícil leer los diálogos y... Y conducir Uh mierda Quise derrapar y me salió mal Osea... ¿Dónde baja? Me quiso hacer de vuelta y no pudo ¡Felicidades kid! ¡Enavura muchacho! ¡Era la nueva estrella de la lista de lo más buscado de Las Vegas! Esto no va bien, dice la señora Vera No me di cuenta No me di cuenta que esto no va bien ¡Vale! 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 Bueno, eso fue un gas... Más divertido que yo he tenido en un tiempo... Karen, dile a Jason que si me da un poco más de tiempo podré intentar arreglar las cosas y todo el asunto de Frank Es delicado pero algo se nos ocurrirá ¿Y ahora qué hacemos? Estamos bien aquí, es seguro tuve Intenta no llamar mucho la atención durante una temporada, estaremos en contacto Bueno, completamos, esta es la que sería la primer misión Únete a Karen y Vera y evita que la policía te capture Bueno, a ver... Estamos acá Uh, me sale el móvil Hola Ah, Karen ¿Qué tal? No me... Sí, ya sé que soy lo más buscado Suena bien Hey, estoy aquí ¿Qué? ¿Compré un arma? Ok Un chaleco antibalas Una pistola Compramos y... Compramos dinero primero Che, comprar dinero, comprar dinero Jeje Bueno, vamos a cambiar Nos compramos un auto Eh... A ver, a ver, vamos a correr un poquito la zona A ver qué hay acá Corredor en acción Corredor en acción Uno de los asociados de Vera requiere de tus servicios para una transacción delicadeza Una transacción delicada ¿Puedes decirle a la habitación que deje de dar vueltas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Ok, le estamos preguntando si ya hablo con Frank Y nos está diciendo que Frank ha perdido mucho dinero Ok Podemos protegerte, chico, pero tendrás que trabajar para ganarte la protección Ok, pasamos a ser unos peatones O sea, no nos va a matar Frank, pero ahora vamos a tener que estar haciendo mandaditos A la señora ¿Dónde estás, preciosa? Oh... ¿Tú eres Iman? Sí, claro, a veces, sí, otra vez, la verdad que no A veces, depende, depende como lo vea, supongo Ah, me ha enviado Vera Justo a tiempo Un dragón me ha desplumado ¿Un qué? Con varias cabezas, increíble rápido, salido de la nada, sobre una tabla con ruedas Uh, está re pirado este chabón Ellos han pillado la fórmula secreta El único pergamino Si otros La adquieren, la descubren en la poción Ok, tu fórmula Lo que sea Exacto Ok Al parecer tenemos que ir a recuperar la... Al parecer tenemos que ir a recuperar la... Al parecer tenemos que ir a recuperar la fórmula, la mercadería De... que le robaron a este muchacho, el polvito ese blanco le robaron Este es tu dragón, espero a alguien con menos acné, jeh Hola pequeño Joe ¿Tienes algo que me pertenece? Venga, devuélveme la fórmula, las drogas, el polvito, lo que sea O te romperé la caña puñetazos ¿No le enseñan el arte de la sutileza a las escuelas? No, a estos pibes hoy ya no le enseñan respeto Vamos, dale, 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 vamos Dale, corre, corre, oh dale, te cansaste, dale ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok Iman ya se cansó Corre, vuela ¿Qué no tenemos que subir arriba? ¿Cómo? A ver Ah, ahí está, presionando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda pasó ahí? ¿Cómo nos caímos? A ver ¡Alto buco ahí! ¿Que te deje en paz? Bueno, dame la fórmula y te dejo en paz, dale Aguanta un poco más y te llevaré tu dinero de almuerzo, eh, man Ok Dale una paliza a pequeño Joe ¿Chefran quiere una paliza o matarlo? Odio ver a un pequeño caer en esas cosas Así que eres el nuevo musculito de la Emperatriz ¿De vera? Solo mientras que me ayudas a solucionar unos problemas ¿Esos dos se vuelven a hablar? ¿De qué demonios hablas? ¿La Emperatriz y Frank siempre han estado haciéndose la vida imposible desde antes de la caída de Roma? ¿Y ahora en el ocaso? Me cuesta imaginármelo solucionando asuntillos ¿Me está diciendo que Vera me mintió? ¿Que no puede ayudarme con Frank? No conozco tu historia musculitos Si que uno no va corriendo a San Pedro si quiere solucionar un asunto del diablo Y ahora me despido Gracias por la ayuda, nos vemos Estuvo fuerte Estaba fuerte porque ahora no sabemos si... Si Vera en realidad nos puede ayudar Osea, Imán nos plantó la duda, digo Creo que debería encontrar un lugar para permanecer Te voy a textar una adresa de un diablo que tengo Ah, ya fue, a ver Eh... Bueno, Vera ahora nos llamó y nos está diciendo que no podemos volver a nuestro departamento Que tenemos que comprar uno Una cosa es gastar un montón de dinero en una tienda y otra cosa es ser dueño de la tienda Y que la gente gaste mucho dinero en tu tienda Si son cosas muy diferentes no sabía Consigue Aceptar Consigue Jugar ya Combate de bandas Ok Al parecer esta es una de las mini misiones Una de las misiones del juego Ok Listo, ya van tres Y ahora, quien sigue Ah, mira, a los dos juntos Ah, queda uno Es este Listo Y ahora, se supone que ya estaríamos Bueno, ahora se supone que ya estaremos en el mundo abierto Bueno, voy a buscar mi auto Eh... Señor, ¿me prestas su auto? ¿Me lo prestas? ¿Me lo prestas? ¿Me lo prestas? Casi, 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 casi Ahora... Mira... Atrevido Bueno, basta Vos, vení, vos Sí, vos, vení a préstame el auto Devuelveme mi auto Me lo robaste Ah, mierda ¿Ya viene la policía tan rápido? ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? 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 Mira cómo voy No pasa nada Listo, ya perdimos la policía Después de chocar el auto como 20 veces Pero bueno Correte Dale, más rapidito, dale, dale Ah, mierda, está en torre Pirachu Eh, eh Se cayó plata Plata Listo Eh, espera, espera, espera Yo me acuerdo de este auto Este, este Me gusta el sonido que hace cuando conducís Uy, espera Este, este auto está mejor, espera Este me encanta, este es mi favorito A ver Bueno, pero no en este color Me gusta en color rojo Ah, ahora sí Pará, primero Acomodamos la radio Ah, esperen, esperen Quiero que, quiero que escuchen Lo, el ruido del motor Bueno, espera Así no se puede Esperen que primero escapo de la policía Uy, mira, acá está, acá está Acá está el auto que me gusta Este es el que me gusta Este En color rojo, mira Mira lo que es No, te lo estoy robando Te lo cambié Ahí te dejo el mío Que no es mío, pero bueno Yo intenté frenar Disculpadme Yo intenté frenar A ver ¿Era un Lamborghini eso? Ah, sentá Ahí es el Lamborghini Pero nada Me quedo con este Buena Es el auto que se dio vuelta Y nosotros seguíamos adentro, ¿no? Qué linda casita Esperen que voy a estacionar mi coche ¿Voom? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uh, mirá, había parado un doble salto. A ver, para, para, para. A ver, dale, dale, dale. Bueno. ¿Quién puso esta palmera acá, eh? ¿Quién fue? Bueno. Bueno, gente, guapísimos y guapísimas. Espero que les haya gustado. Ese es el primer episodio de la nueva temporada. Bueno, eh, temporada 1 de Master Vegas. Nueva serie. Y bueno, suscríbanse. Denle like si les gustó. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.